La presidenta del Consejo Escolar, María Alza, nos informa que a partir del 18 de diciembre comenzará la inscripción para el programa Escuelas Abiertas de Verano. Los alumnos de nivel inicial y primario podrán inscribirse en el CEF del Club Jorge Newbery de lunes a viernes en horario de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Bueno, muy buenos días. Desde el Consejo Escolar queríamos informar acerca del programa Escuelas Abiertas en Verano. En este momento estamos en la etapa de inscripción de alumnos. La inscripción se realiza de lunes a viernes en el CEF 108. Para toda la comunidad de Maipú el CEF funciona en el Club Jorge Newbery y el horario de inscripción es de 9 a 12 en el turno mañana y de 17 a 20 en el turno tarde. Allí se pueden encontrar con la directora, la profesora Mercedes Iturriague, también con el secretario del mismo, Mariano Descalchi. La inscripción está dirigida para alumnos de nivel inicial y de nivel primario. Solo tienen que llevar DNI y ir a un adulto mayor, responsable, que pueda dejar un teléfono de contacto, porque estos datos son necesarios al momento del funcionamiento. Como todos los años, el municipio hace el convenio con la pileta del Club Atlético y esto permite que el programa pueda desarrollarse con la modalidad de agua. Esto es gracias al aporte que realiza la Municipalidad de Maipú a través de la Secretaría de Deporte. También las familias pueden optar por distintas modalidades, es decir, con comedor o sin comedor. Puede ser solamente la parte de recreación, que tienen el desayuno ahí en la pileta y después se retiran a sus domicilios. Y si no, la modalidad con comedor, que luego de la parte recreativa, los alumnos se dirigen al comedor escolar centralizado para tener su almuerzo. Así que esto es una opción que tienen las familias. Así que, bueno, más que nada eso es recordar el lugar de inscripción, que es en el CEF 108 y de lunes a viernes, tanto en el horario de mañana como en el horario de tarde. La inscripción es hasta el mismo día que comienzan las actividades en la pileta, que es el día 4 de enero. Cuanto antes se haga la inscripción, esto permite contar con qué matrícula va a funcionar el programa y esto está directamente ligado a la cantidad de docentes que se nombran de acuerdo a la cantidad de alumnos inscriptos. Así que es muy importante que se puedan inscribir en este periodo, no si hasta el día 18 y la próxima semana, que es hasta el día 23. De todas maneras, si alguien no ha podido inscribirse en esta etapa, puede hacerlo a partir del día 4 en la misma pileta. En realidad por ahí no hablamos de edad, porque puede haber alumnos que están en sexto año cursando la primaria con sobredad, por eso siempre hablamos de nivel inicial y nivel primario. No, no, esto es lo más importante, es la última tarea del año que desarrollamos en conjunto con la jefatura distrital y a su vez es la primera del 2016, porque las escuelas abiertas en verano es la primera actividad que se desarrolla en el año en forma conjunta con la jefatura distrital, con el municipio, tiene esa particularidad de ser la última del año y la primera del año siguiente.